Y también anoche a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen fueron trasladados dos automóviles en los que supuestamente operaban delincuentes para robar viviendas. Una de las víctimas hizo seguimiento y logró dar con el paradero de estos motorizados. Dos personas fueron detenidas, quienes prestaron declaraciones en la unidad de delitos contra la propiedad. La víctima del robo dijo que uno de los policías sería el propietario del vehículo. Las veríticas es una banda, no los conozco así por identidad, sin embargo uno de los vehículos por la tarjeta de propiedad pertenece a un policía. Los dos coches que han sido secuestrados están involucrados en varios atracos en varias zonas de la ciudad de La Paz. Entonces hoy estamos iniciando ya las investigaciones, se encuentran los dos vehículos secuestrados en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, también dos personas que se encuentran asestadas, uno de apellido Ortega y otro de apellido Poma. Entonces vamos a establecer que otras personas más se encuentran involucradas en este tipo de hechos.